En Michoacán, con el programa Vende Más, elaboramos esquemas para que las microempresas sean más competitivas. También implementamos la modernización de Morelia y, mediante un comienzo diferente, desarrollamos acciones de atención a madres en condiciones de vulnerabilidad. Y a través de a toda máquina, tecnificamos el campo, entregando tractores en beneficio de nuestros productores michoacanos. 2016, un año de logros y acciones. Michoacán está en ti. Gobierno del Estado. Lunes 9 de enero del 2017. Rechazan empresarios acuerdo presidencial sobre gasolinazo. En peligro el 60% de constructoras michoacanas. Trabajadores de salud exigen la renuncia de funcionarios de Castillo. Tomás Oeum, rectoría. Profesores, inician paro de brazos caídos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Respuesta TV. Yo soy Laura López y les saludo con afecto a través de www.respuesta.com.mx. Desde Morelia, Michoacán, México. Y esta es la información que tenemos para usted este lunes, inicio de semana laboral. Bueno, pues déjeme decirle que los empresarios rechazaron el acuerdo presidencial sobre el gasolinazo. Y el detalle de esta información nos lo tiene nuestra compañera Yasmín Ferreira. Organismos y cámaras empresariales en el Estado rechazaron apoyar el acuerdo presidencial que anunció la tarde de este lunes el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, sobre el incremento a los precios de la gasolina y el impacto económico en el país. Empresarios de la construcción, de la industria de la madera, del comercio y de servicios, reclamaron al gobierno federal el no tener sensibilidad con la sociedad y los sectores productivos. Propusieron otras medidas y rechazaron el gasolinazo. Que los funcionarios e integrantes de los tres poderes se bajen los salarios al 50% es una burla la que hace Peña Nieto, acusó el empresario y exlegislador panista Eduardo Sánchez. En tanto, el presidente de la Asociación Mexicana de la Industria de la Construcción, Francisco Gallo Palmer, dijo que si el mandatario federal busca ser solidario con los mexicanos al lanzar este acuerdo, pues que se quite del presupuesto a los partidos políticos y no solo castigue, sino recupere la millonada que robaron los exgobernadores en el país. En este rechazo que hicieron los empresarios, se sumó organismos como Canirac, Coparmex, entre otros. Yasmín Ferreira, Respuesta. Y mientras tanto, bueno, pues los delegados federales ocultan lo que gastan en gasolina. Alejandra Martínez nos tiene la información. El coordinador de los delegados federales en Michoacán, Enrique Martini, ocultó el recurso asignado con el que cuentan las dependencias para el subsidio a los combustibles. En rueda de prensa, el servidor público evadió contestar a los medios de comunicación el presupuesto global con el que cuentan los delegados federales en Michoacán para el pago a los combustibles, bajo el argumento que desconocía las cifras. Y es que los servidores públicos de primer nivel no sufrirán el incremento en las tarifas de los hidrocarburos debido a que dentro de sus prestaciones gozan del pago de la gasolina para los vehículos que los transportan. De las 52 delegaciones federales que tienen presencia en Michoacán, 47 se encuentran dentro de la responsabilidad de Martini, pero negó conocer a precisión tales estadísticas. No obstante que minutos antes se proclamó como un hombre que le gusta conocer a profundidad cada uno de los recursos que se aplican en las dependencias federales en la entidad y los rezagos que pudieran existir en la materia. De igual forma, rechazó tener conocimiento alguno sobre el número de vehículos oficiales que cuenta el gobierno federal para las 52 dependencias existentes en Michoacán. Martini evadió contestar a los medios de comunicación el número de movilizaciones sociales registradas en la entidad durante el 2016 y la posible participación de líderes delincuenciales en manifestaciones contra el alza a los combustibles y se limitó a convocar a la unidad. Para la Secretaría de Gobernación, Michoacán no es un foco rojo en materia de movilizaciones. Alejandra Martínez con la información. El delegado de la Secretaría de Gobernación en Michoacán, Enrique Martini, afirmó que la entidad no es un foco rojo en materia de movilizaciones sociales derivado de la escalada de precios de los hidrocarburos debido a que no se han presentado saqueos en tiendas departamentales. Celebró que los 20 municipios de la entidad donde se han registrado movilizaciones sociales han sido de forma pacífica y sin daños a terceros. Lechazó que consideren incrementar el número de uniformados en la entidad para evitar saqueos y bloqueos con las propuestas sociales de últimos días en repudio a las políticas implementadas por la Federación. Martini defendió ante los medios de comunicación la reforma energética y le eximió de responsabilidad por el alza a los hidrocarburos. Añadió que la escalada de precios que ha causado la inconformidad generalizada va a permitir que los recursos que estaban orientados a subsidiar la gasolina se destinen a programas sociales en beneficio del pueblo. Y por supuesto, bueno, pues el día de hoy iniciamos con tomas y bloqueos y bueno, pues trabajadores de salud exigen la renuncia de funcionarios que están en ese sector desde que llegó Alfredo Castillo, aquí a Morelia y bueno, pues dicen que no hacen nada y piden su renuncia, así como pago de algunos aguinaldos, algunas deudas. Y vamos al detalle con nuestra compañera Carla Ayala. El sindicato Lázaro Cárdenas de la Secretaría de Salud considera prudente que el titular de la dependencia estatal Silvia Hernández Capi cambie de personal por uno de confianza y michoacano. En entrevista a Guadalupe Pichardo Escobedo, secretaria general del sindicato, señaló que adentro de la administración de la Secretaría de Salud siguen los saqueos y robos por parte del personal de alto mando que colocó Castillo. Explicó Pichardo que hay material que es comprado a empresas de Toluca o Estado de México, quienes elevan los costos y lo que es peor ni siquiera llega a Michoacán, de ahí que hay problemas de abastecimiento, en hemodiálisis, así como radiología, por mencionar algunas áreas afectadas. Por lo anterior, en esta mañana los sindicalizados cerraron las puertas del edificio administrativo situado en la avenida Enrique Ramírez Miguel para impedir el paso a seis personas del Estado de México que cobran arriba de 30 mil pesos mensuales sin merecerlo. Se trata de Diana Contreras Solórzano, novia del delegado administrativo y jefe de GLOSA, Daniel Altamirano Gutiérrez, subdirector de Recursos Humanos, Edmundo Rebeles Andrade, jefe de Operación y Movimiento, Roberto Tobar Hernández, asesor y Carmen Carpintero Vázquez, secretaria particular del delegado. Cabe destacar que todos ellos son dirigidos por Hugo Rosales, basurto delegado administrativo. Carla Yala, respuesta. Y siguiendo con temas de educación, déjeme decirle que la Secretaría de Educación Pública aprobó desde noviembre el recurso extraordinario. Sin embargo, gobierno no ha firmado. Vamos con Tere de la Torre. El presupuesto federal para solventar las necesidades de las universidades públicas del país, que viene con un aumento del 3.5 por ciento para este 2017, está listo pero sufrió una contención. Falta la firma del gobierno al anexo de ejecución para que caiga el recurso a Michoacán. Al momento, la Secretaría de Educación Pública solo tiene la firma de tres estados, entre los cuales no está Michoacán, informó en entrevista Miguel López Miranda, coordinador de planeación y administración de la Subsecretaría de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública. Tras reconocer la gestión hecha por el rector Medardo Serna González, dijo que el jefe Nicolaita ha hecho todo lo que le correspondía y se logró el recurso, pero no puede aterrizar para la institución porque gobierno estatal ha retrasado la firma de dicho anexo y del cual fue informado por la dependencia federal desde noviembre pasado, de modo que los 100 millones de pesos de recurso extraordinario no han sido transferidos y por ello no ha podido pagarse a empleados y profesores de la Universidad Michoacana la segunda quincena de sembrina. El también exdirector de la Facultad de Contaduría de la Máxima Casa de Estudios, quien asistió este lunes al tercer aniversario del Instituto en Ciencias de la Tierra de la institución, informó y aclaró por todo lo anterior que no es el rector quien tiene el dinero, sino la federación y el gobierno del estado, ya que a partir del 1 de enero están dispuestos para ejecutarse esos recursos y la CEP solo espera la firma de ese anexo. Teresa de la Torre, respuesta. En otros temas déjeme decirle que dice el dirigente estatal del PRD, Carlos Torres Piña, que ahora sí, ahora sí van a tomar cartas en el asunto para todos aquellos militantes que apoyen a Andrés Manuel López Obrador. Y ahí estuvo nuestra compañera Tere de la Torre, quien nos tiene el detalle. La dirigencia estatal del PRD ha debido emitir un exhorto a los PRDistas michoacanos que persisten en apoyar a Andrés Manuel López Obrador desde las filas del Aurinegro. De acuerdo a su líder en Michoacán, Carlos Torres Piña, ya se les puso un exhorto para que se abstengan a efecto de no confundir a la militancia del partido y que promuevan al partido de la Revolución Democrática si son gente del Aurinegro y no a otros personajes ajenos. En rueda de prensa, el dirigente perredista advirtió ante la próxima visita del hoy líder del Morena y presunto presidenciable López Obrador para el 29 de enero en que ha convocado para una marcha por la dignidad que se tomarán cartas en el asunto contra los PRDistas que participen. Esperó que ningún perredista acuda a la convocatoria del tabasqueño. Fue claro Torres Piña quien dijo que esperará ver cómo se comportan sus correligionarios para tomar una determinación. Y si así lo hacen, se tomarán cartas en el asunto contra quienes participen. Y es que varios cabezas de grupos PRDistas, sobre todo el diputado federal Fidel Calderón Torreblanca, está convocando directamente vía correo a asistir a esta marcha y a apoyar a AMLO en general. Entre otros PRDistas michoacanos que apoyan también al tabasqueño está Juan Pablo Puebla, líder de la bancada local del PRD. No se descarta que tal determinación pueda ser la expulsión. Teresa de la Torre, respuesta. Bien, y déjeme decirle que crece el turismo en Morelia. Carla Ayala nos tiene el detalle. El 2016 fue un buen año para Morelia en materia turística, aseguró el presidente municipal Alfonso Martínez Cázar, puesto que los hoteleros reportaron un incremento de 4.5 por ciento en ocupación hotelera y una derrama económica anual de 700 millones de pesos. En rueda de prensa, Luis Miguel Rodríguez Arrejón, presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de Morelia, informó que el promedio de ocupación hotelera en el 2016 fue del 52.3 por ciento. Al respecto, la Secretaría de Turismo Municipal, Telma Quique Arrieta, destacó que hace falta sumar la derrama económica que generan los 1.600 hoteles que están fuera de la asociación. De ahí que estimó que el incremento de la derrama es de 124 millones de pesos anuales en el sector hotelero. Carla Ayala, respuesta. Bueno, y no solo en Morelia, también el edil de Pátzcuaro, bueno, dice que el turismo creció en esa ciudad, en esa parte del estado, que creció un 26 por ciento. Vamos al detalle con Jessica Aguirre. El presidente municipal de Pátzcuaro, Víctor Báez, afirmó que se tuvo un incremento del 26 por ciento en afluencia turística en 2016 y al 75 por ciento salió en temporada navideña, lo que equivale a poco más de 120 millones de pesos en derrama económica, superando las expectativas que se tenían, colocando a Pátzcuaro como el municipio que más visitas de turistas registraron en el estado de Michoacán, con más de 200 mil visitantes nacionales e internacionales. Se generó una derrama económica estimada en los 120 millones de pesos durante la temporada, fortaleciendo la economía familiar de Pátzcuaro y de la región. Nos queda muy claro que este es el camino correcto para definir y fortalecer el destino de Pátzcuaro y de Michoacán como uno de los más importantes de México. Además dio a conocer la campaña Amor y Pátzcuaro, que se llevará a cabo en febrero, donde pretenden colocar al municipio como un destino de amor, como un destino de bodas, promoviendo el paisaje y ofreciendo servicios locales de calidad, además de la ubicación geográfica con la que cuenta, llegando hasta el nivel de ciudades como San Miguel de Allende y Valle de Bravo en lo que se refiere a turismo de bodas. Es importante que nosotros podamos iniciar a desarrollar el tema del turismo de bodas, que hoy en Boa, en San Miguel de Allende, Valle de Bravo y otros destinos, y desde luego Michoacán tiene que ofrecer muchas cosas más que estos destinos que he mencionado. Jessica Aguirre, Respuesta. Y bueno, la Secretaria de Turismo en el Estado dice que los recortes presupuestales no afectarán a Sectur. Vamos al detalle con nuestra compañera Jessica Aguirre. Claudia Chávez López, Secretaria de Turismo, enfatizó que los recortes presupuestales no afectarán a su dependencia. Buscarán alternativas como las reducciones de sueldos para mantener a todos sus empleados, tanto contractuales como eventuales. De igual forma, señaló que los programas turísticos no se verán afectados con esos recortes, ni en campaña ni en inversión, y se buscará el apoyo de otras dependencias para hacer eficiente el uso del presupuesto. El recorte tiene que ver con el presupuesto. Entonces, estamos ahorita trabajando en ese tema. Esta semana nos llega el presupuesto y ya tendremos oportunidad de conservarlos a todos. Es que lo que se reduce es el presupuesto para los contratos. Entonces, tendremos que ver si podemos reducción de sueldos o no para que no tengan que irse, sino que sigan trabajando con nosotros. Ya veremos cuál es la manera. Asimismo, habló de los recortes a las salidas al extranjero, donde señaló que los viajes tendrán que ser fundamentados y con objetivos claros para que cumplan con los resultados. Por otra parte, habló de la convocatoria que se tiene de pueblos mágicos a nivel nacional, en donde Paracho, Tingambato y Capula están en revisiones por parte de la CETUR Federal para ver si se integran en la lista de los 10 pueblos mágicos que serán nombrados este año. Jessica Aguirre, respuesta. Y en otros temas, bueno, pues a destiempo llegó un recurso que sería utilizado para la peatonalización del centro histórico. Vamos a ver de qué se trata con Carla Ayala. Debido a que hay problemas de coordinación entre la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Sedatu y el gobierno independiente, fueron cancelados los volardos electrónicos de la primera fase del programa de peatonalización. En entrevista al secretario de Desarrollo Metropolitano, Juan Fernando Sosa, explicó que el dinero fue confirmado casi cuando cerraban los tiempos que piden las reglas de operación, por ello el ayuntamiento no se quiso arriesgar. Según el funcionario, se requieren de 20 días para llevar el proceso de licitación. Debido al monto de inversión, superaban los 10 millones de pesos, pues no se puede obviar este procedimiento, de ahí que prefirió dejar ir la oportunidad. Los volardos electrónicos son estructuras cilíndricas de acero que son colocadas por abajo del asfalto. Operan con un sistema hidráulico que funciona mediante un mando y tiene la finalidad de cerrar la calle de forma intermitente. Finalmente, aclaró que la cancelación no tiene que ver con los permisos del Instituto Nacional de Antropología e Historia, sino con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Carla Ayala, Respuesta. Le agradezco el favor de su atención a este resumen preparado por el equipo de Respuesta. Lo esperamos en nuestra siguiente emisión. Hasta entonces. En Michoacán, inversión histórica en obra pública. Reconstruimos la red carretera estatal. En 105 municipios, realizamos 192 obras públicas. Transformamos el libramiento de la capital michoacana en un circuito interior de movilidad continua. Además, se moderniza el Centro de Convenciones y Exposiciones de Morelia e inició la construcción de la primera etapa de la ciclopista Morelia Pátzcuaro. 2016, un año de logros y acciones. Michoacán está en ti. Gobierno del Estado.